¿Eres Manuel? ¿Son muertos españoles en el mundo? Sí, soy yo. Oye, ¿y tú por qué viniste a Suecia? Yo, por la comida. Ah, que eres aficionado a la gastronomía. No, no, que he venido a traer un pedido de comida. Que soy repartidor. Vengo desde España. Es que cada vez nos ponen la zona de reparto más grande. Y todo por 500 euros al mes, pagándote tú el autónomo. Un chollo. Bueno, me marcho, que tengo un pedido en Londres. Gracias.